¿Presa? Hola Madrecita 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 Chiquita Qué bien Qué bien Madrecita ¿Presi? ¿Tanés tu tanquito que abriguitu? ¿Tanquito que abriguitu tu capita? No, 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 no No, no, no No, no, no Eso poquilla No, 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 no ¿No, no? Se metía ella en el mueble No, no, no Es un barso Es un barso Mira, no salí el solete No sale ella No, no, no ¿Trabajamos? Sí, y de para allá y luego para el sol. ¡Padre! ¡Venga, salte! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué haces? ¡No, no, no! Es que está en rosquillo. Es mi rosquillo. ¡No, no, no! Aunque esté en sombra, el móvil graba bien. Pero está muy metido ahí, demasiado metido, Alicia. Pero si puso, enfoca. Último ya, mete para allá, Alicia, para el sol. Y ya está. Y ya está. Miramos, que te siga ahí un poquillo. Se ve mal ahí. ¡Vamos, pero si sube! 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 Bien.